¡Aprimito! ¡Bueno, se ven hermanos a los Sebas! ¡Aquí es la música, compañero! ¡Ya leen a mi amor! ¡Analise! ¡Ahora ya está bien! ¡Felicidades! ¡Aquí es la clave, llega! ¡Se ve, sí! ¡Aroquita, ven, a todo ahora! 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 ¡Aroquita, ven! ¡Y así suena el Conflicto de Pensa! ¡Aroquita, ven! ¡Aroquita, ven! ¡Aroquita, ven! ¡Aroquita, ven, a todo ahora! ¡Aroquita, ven! ¡Aroquita, ven! ¡Aroquita, ven! ¡Aroquita, ven! ¡Ven! ¡Acelerar allá! ¡Ven! ¡Acelerar allá! ¡Ven! ¡Acelerar allá! ¡Ven! ¡Acelerar allá! 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 ¡Acelerar allá!